La sensatez en ese momento nos dijo que teníamos que empezar a repartir lo que teníamos entre todos nuestros clientes. Lo importante era llegar a los mismos puntos de venta, pero con menos, y dar tiempo a nuestros compañeros de las fábricas a poder fabricar y tener más producto a reposición y que la marca se viese, se siguiese vendiendo durante el mayor tiempo posible. Poca gente hay tan implicada y con un sentimiento tan arraigado en la compañía. Muchas de las cosas que están ocurriendo y que están saliendo adelante es precisamente por las personas.